combatir el efecto invernadero y las emisiones de carbono, porque con este tema del efecto invernadero planteado en todo el mundo y las emisiones de carbono, la necesidad que tiene la humanidad de reducir las emisiones de carbono, está sobre la mesa el tema de cómo hacerlo. Álvaro Pérez de Castillo es director ejecutivo de CarboSur, una empresa que se dedica al mercado de carbono. Vamos a explicarle a la gente que no tiene idea de qué se trata esto, qué es el mercado de carbono. Bueno, primero que nada, buen día. Sí, sin duda es un tema que se vino con mucha fuerza en los últimos años. Exacto, está hace años sobre la mesa, pero de repente no todo el mundo lo conoce todavía. Sí, la verdad que CarboSur es una empresa que ya tiene más de 20 años y desde entonces estamos luchando con estos temas de cambio climático y desarrollando proyectos justamente para que generen estos certificados de carbono que ahora está en boca de todos y todo el mundo habla de, como tú dices, cuando Bill Gates salió a hablar y cuando Microsoft hace poco hizo una compra importante de certificados a un proyecto ganadero en Australia. Pero sí, acá es un tema de... ¿Qué es un certificado de carbono? Bueno, bien. CarboSur es una empresa que es una consultora en cambio climático que justamente apoya o asesora a empresas a generar certificado de carbono. ¿Qué es un certificado de carbono? Un certificado de carbono es una tonelada de CO2, de anídrido carbónico, absorbida de la atmósfera o evitada de ser emitida. ¿Por qué? Porque una aforestación, que es el rubro donde CarboSur más se ha especializado, absorbe CO2 de la atmósfera y lo transforma en el material madera de los árboles. O sea que una empresa o una producción agropecuaria que retira carbono de la atmósfera o evita que se vuelque carbono de la atmósfera, quiere certificarlo, quiere tenerlo sobre la mesa. Es lo que Uruguay tendría que tener para mostrarle a Bill Gates para que no abra más la boca. Exactamente. Tenemos estos certificados. A ver, Uruguay ya lo tiene. O sea, CarboSur, como te decía, hace 20 años que está en esto y a partir del año 2006, como se pueden imaginar ustedes, nadie hablaba del tema, o sea, hablaba muy poco. CarboSur le ofreció a varias empresas forestales, fondos forestales que estaban invirtiendo en Uruguay, hacer este proyecto. O sea, a presentar su proyecto forestal en un mercado voluntario de carbono. Obviamente era un desafío enorme, obviamente era una inversión importante para las empresas, pero bueno, lo que se hizo ahí es justamente presentar el proyecto en estos mercados voluntarios de carbono, cumplir con todos los requisitos que son muy exigentes, o sea, realmente hay que pasar procesos difíciles, costosos y que demoran mucho tiempo, muchas veces, pero finalmente se logra que esa forestación pueda, además de generar madera y otras cosas, generar certificados de carbono. Y eso se puede salir a vender a los mercados, y bueno, tuvimos 8 años sin vender ni un certificado de carbono, y como esto es un tema de moda y de responsabilidad social empresarial, que muchas empresas les hace clic y dice, bueno, nosotros tenemos que hacer algo respecto al cambio climático, tenemos que neutralizar las emisiones. Entonces salen al mercado a buscar estos certificados que, como decíamos, empresas forestales de Uruguay hoy tienen en varios millones. O sea, en primera instancia es un proceso de certificación, porque un proyecto forestal, per se, lo está haciendo, está capturando carbono. Lo que tiene que hacer es como asegurar esa, no sé, trazabilidad o el certificado de que eso se está cumpliendo de la manera, con los valores que dice el certificado. Exactamente, independientemente de que a veces se le da un poco de palo a la forestación, y hemos escuchado mucho lo que pasó ahora con Cabildo Abierto, que a veces uno no entiende mucho qué es lo que se busca atrás de eso, pero todas las forestaciones de Uruguay, además de los beneficios que ha demostrado el sector en varios rubros, en la economía, temas sociales, ambientales, también secuestran carbono atmosférico, todas. Lo que pasa es que no todas pueden presentarse a estos mercados voluntarios, porque deben de cumplir determinados requisitos, por ejemplo, lo que se llama adicionalidad, y es que el proyecto, digamos, no es práctica común. Entonces, la planta de Cedulosa, Monte del Plata, UPM, no tiene este proyecto. Porque sus plantaciones que están cerca de la planta y demás, como que es práctica común. ¿Qué quiere decir práctica común? No, que es algo que hace todo el mundo en la zona o en la región. Estos son proyectos que están lo más alejado posible de los puntos de entrega de la madera. Estamos hablando de Cerro Largo y 33. Y además son proyectos que producen madera de calidad, madera para hacer muebles, para hacer paneles y demás. Entonces, estos proyectos como que necesitan un adicional, un ingreso adicional para que el inversor, en su momento, tomara la decisión de avanzar sobre esa inversión. O sea, que para que la certificación esté, se tiene que comprobar esto de que la viabilidad económica del proyecto no alcanza simplemente con la venta de la madera, sino que además necesita que la existencia del mercado de carbono para poder colocarlo allí y que con eso se complete la viabilidad económica del proyecto. La tenés muy clara, sí. No, no, te escuché el otro día en una entrevista con Imperfectiva. Bueno, viene por ahí el tema. O sea, la adicionalidad justamente es que el proyecto ese, el inversor en el momento que llegó a Uruguay, vio los campos de pradera degradado de propiedad forestal y dijo, yo acá voy a invertir. Y dijo, ¿y dónde están los mercados? No, están allá, a 400 kilómetros. ¿Y qué voy a producir? No, una madera que, bueno, sí, creemos que va a tener buen mercado, pero no es seguro. Pero, entonces, dijo, yo preciso como que algo adicional. ¿Qué es el carbón, los certificados? Obviamente, cuando tomaron la decisión, el certificado de carbono valía cero, ¿captás? Y después se hizo estos proyectos que lo logramos validar y verificar en el 2012 y seguía valiendo cero hasta el 2017. Ahora, con la ganadería puesta en la picota por Bill Gates, Uruguay puede decir lo que nosotros volcamos de carbono en la ganadería, lo recuperamos, lo sacamos con proyectos como estos proyectos forestales. La ganadería, obviamente, es un mundo aparte, pero que obviamente se relaciona con la forestación. La ganadería acá tiene un doble desafío, o un desafío principal, que es bajar las emisiones por kilo de carne producida. Uruguay ahí tiene un problema, y cada vez más los mercados y los compradores de carne uruguaya van a pedir lo que es la huella de carbono. ¿Cuánto emitió, cuánto se emitió a la atmósfera por este kilo de carne que yo estoy comprando? ¿Lo sabemos? Sí, se sabe, se han hecho muchos estudios y hay datos. ¿Y cómo tendrían que trabajar para lograr justamente...? Bueno, en el tema ganadero lo que hay es, primero, buscar sinergias con el sector forestal. Acá muchas veces se habla del sector forestal por un lado, o la ganadería por otra, como que tú me sacás a mí. Y no, y acá hay que buscar un trabajo en conjunto que permita a los predios, a los establecimientos agropecuarios, poder medir su huella de carbono y poder demostrar que se baja la huella de carbono a partir de una línea de base. O sea, mi línea de base es mis últimos 10 años, 5 años. Yo he emitido tanto. Bueno, ¿qué tengo que hacer para bajar la huella? Entonces, sí, se puede forestar. Lo que pasó hace poco, de nuevo, vuelvo a una compra muy grande que Microsoft hizo un proyecto australiano, fue que a su vez, por intermedio de pastoreo rotativo de los establecimientos, se produce la absorción de carbono por los suelos, por un mejor manejo de las pasturas. Y bueno, también eso va a ayudar a demostrar que la huella de carbono de un predio agropecuario baja, o sea, se emite menos, y se emite menos por kilo de carne. ¿Qué es lo que nos va a permitir entrar a mercados futuros con facilidad o directamente a entrar a mercados, que van a ser muy exigentes en ese sentido? A propósito de la australia, se pone sobre la mesa el tema de, bueno, yo produzco en la ganadería y a partir de ahí tengo o no, capturo o no la cantidad de carbono que en definitiva estoy liberando a la atmósfera. Pero aparece el mercado de carbono, el mercado voluntario de carbono, eso yo me imagino alguien que tiene los certificados de que capturó carbono, los vende allí, y alguien que tiene una ecuación negativa en su rubro, por ejemplo, en la ganadería, si no es una producción sostenible, va y los compra. De esa manera no estoy generando un escape para los que no tienen una producción sostenible, entonces voy al mercado, compro el carbono que otro capturó y de esa manera hago que la cuenta me cierre. A ver si te entendí, pero acá lo que está, pongámoslo de moda y lo que está pasando en el mundo, es que las empresas ven un problema en las emisiones, y estoy hablando de cualquier tipo de empresa, este estudio de televisión con estas luces que tenés acá, o sea, que vos medís la huella y ves, digo, tengo un problema. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Toman su línea de base. En mis últimos tres años, ¿cuánto he emitido por año? Tanto. Y después toman medidas para mejorar esa huella. Son medidas de responsabilidad social y empresarial. Dicen, yo quiero bajar mis emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Entonces, cambiás la luminaria, cambiás el tema del transporte de la gente que viene al canal, buscás medidas, que existen y son varias. Hay un momento que obviamente vas a seguir emitiendo, porque tampoco es muy difícil ser neutral por moto propio. Entonces, ahí es cuando salís al mercado a comprar certificado de carbono. Hay gente que critica, ah, sí, mirá, esto sigue en contra. No está bien visto, yo no hago nada y compro certificado. No está bueno. Entonces, si vos tomás medidas, haces todo lo que podés, y en un momento decís, hasta acá llegué, voy al mercado y compro. Claro, la lógica del sistema es que, bueno, el que no toma medidas, pero compra, igual está alentando a que otro haga algo por capturar y se lo va a comprar. Este tipo, o sea, el hecho de comprar... Al final hay un balance, digamos. Sí, el hecho de comprar alienta a que se puedan generar estos proyectos. O sea, si lo que hablamos de la adicionalidad hoy, o sea, el hecho de que haya compradores certificados permite que determinados proyectos, ya sea forestales o otro tipo de proyectos, puedan llevarse a cabo, porque el inversor toma la decisión sabiendo que va a tener ingreso por esa venta de certificados. No, 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 porque me quedé pensando sobre el tema de la ganadería que estábamos trabajando, que estábamos hablando recién, que vos decías que, bueno, que es más difícil, pero que se trabaja. ¿Están trabajando puntualmente con algún proyector especial en el caso de la ganadería, que son uno de los mayores emisores? A ver, Carbo Sur, con todas estas últimas movidas, obviamente que hemos recibido muchos llamados y estamos armando un equipo especializado en eso. La gran diferencia entre la ganadería y la forestación es que en la forestación vos arrancás de un campo de praera degradado, como son las pasturas uruguayas hoy, plantás árboles de rápido crecimiento y el aumento del stock de carbono es muy importante y es relativamente fácil de medir. O sea, es medir árboles como cualquier empresa forestal mide, que es un inventario forestal para saber cuánta madera tenés, y ahí vos lo transformás en el carbono que absorbiste la atmósfera. Es una ecuación relativamente sencilla. Es fácil, sencillo. El tema ganadero es otro tema. ¿Por qué? Porque sale mucho más caro medir el carbón en el suelo, o sea, las metodologías que hay son más complicadas, y además tampoco absorbes tanto como en la forestación por hectárea. Entonces ahí hay una ecuación que hay que empezar a analizar para ver si al productor ganadero le sirve hacer un proyecto de este tipo. Igualmente, acá hay de nuevo el desafío de la ganadería, pero también de las empresas privadas, que si los mercados empiezan a exigir medir huella de carbono y bajar emisiones... Y lo van a tener que hacer, claro. No sé cuándo va a pasar, pero la realidad es que hoy los niños de hoy son ambientalistas, por naturaleza, o sea, en los colegios les enseñan eso. Entonces, esos que en breve van a ser los gerentes generales de las empresas y los que digan, este tema de la huella de carbono, la ponen arriba de la mesa y no se discute. Después vemos el resto del negocio. O sea, hoy sería por responsabilidad social empresarial que alguien dedicado a la ganadería lo haga. Nosotros hoy, a ver, en el tema de carbono hay dos mercados. Uno es el regulado, protocolo de Kioto, acuerdo de París y demás, que son todos los países que se juntan y buscan una mega solución, pero no le han dado una solución al sector privado para poder, de alguna manera, financiarse y recibir algo en base a la venta de certificados. Y después están los mercados voluntarios, que como lo dice su nombre, es voluntario. Yo mañana quiero neutralizar y entro ahí a una plataforma web, selecciono mi proyecto, el que me gusta más, y ahí voy y compro. Cuando se hacen ventas de certificados, muchas veces empresas grandes que nosotros les hemos vendido, te hacen, lo llaman due diligence, intensas. O sea, te averiguan todo, quiénes son los dueños del proyecto, los impactos sociales, los impactos ambientales. No es un tema de vender caramelos. O sea, todo acá hay estudios muy serios, biólogos, bueno, ingenieros y demás, desarrollando estos proyectos para que después sean bien vistos afuera, sean bien vistos por estos compradores, que obviamente no se pueden jugar a comprar certificados de proyectos que de repente no tienen buena reputación, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ha evolucionado el precio del certificado? ¿La unidad de medida cuál es? La unidad de medida es un VCU, es una unidad de carbono verificada, por sus siglas en inglés, y pasó de cero, cero absoluto, sin cero demanda, nada. Y arrancó, cuando nosotros arrancamos, era 0,4, o sea, valores muy bajos, el mercado voluntario no es lo que compró. 0,4 dólares por tonelada, y hoy estamos en torno a 1,5, 2, y subiendo. Y toda esta lógica que tiene este mercado funciona, voy a contar una anécdota personal, el número uno del suplemento que pasa, que yo dirigí muchos años, fue de este tema. Era el año 2000 o 2001. La gente del Departamento Gráfico del país puso una vaca con una máscara antigase, me pegaron más que a Bill Gates, nos mataron. Han pasado muchos años. El mercado está funcionando porque el cambio climático avanza, digamos, no hemos logrado frenarlo, van muchos años. ¿Estamos en camino? Yo creo que Uruguay está en camino, Uruguay tiene muchas ventajas. Primero, de nuevo, por lo que ha sido el sector forestal, que Uruguay forestó más de un millón de hectáreas de bosques de rápido crecimiento sobre campos de praderas naturales degradadas, suelos de prioridad forestal, que son suelos que casi solo sirven para la forestación, que se complementan muy bien con la ganadería. La ganadería, a su vez, en Uruguay, tiene la gran ventaja de ser a cielo abierto, ganadería, entre comillas, natural, y que, a su vez, el 100% del área ganadera no fue deforestada. Entonces, cuando uno después también tenga que medir esa huella, hay países como Brasil, Perú, que mucha de la ganadería se hace sobre suelos que antes eran selva. Entonces, vos ahí cortaste bosques enormes, eso se emitió todo, pusiste la ganadería, que también tiene el problema de las emisiones, y ahí la ecuación obviamente te va a dar mucho peor que lo que le va a dar a Uruguay. Entonces, ahí ya corremos con ventaja. Pero el mundo está yendo para atrás. El mundo está yendo para atrás, pero yo creo que también va a haber nichos de mercado para esta ganadería que produce Uruguay, que sin duda no vamos a poder diferenciar rápidamente el resto y es lo que tiene que apuntar Uruguay. Yo el otro día charlaba con una persona y le decía, Uruguay me parece lo que tiene que hacer es cuantificar el Uruguay natural. El Uruguay natural está buenísimo. Uruguay le sacó jugo, los pósters muy lindos, fotos, los campos, las playas, pero ahora es, vamos a cuantificar eso de alguna manera para que después los productos uruguayos se favorezcan de eso también, no solo un turista. Entonces, hoy Uruguay, medir una línea de base de años para atrás y ver cuánto vamos mejorando año a año con este tipo de proyectos, ganaderos, con forestación, con secuestro de carbono en el suelo y ni que hablar, lo que ha sido el cambio de matriz energética. Además, hay muchos rubros, son muchas áreas donde se puede trabajar para generar un país más uruguay natural. Y ahí para hacer eso, ¿falta información o falta voluntad? ¿Qué es lo que falta? No, no, se está trabajando bien. Es como, ahí es un tema de plata y también de mercado. Este tema de los mercados voluntarios donde Carbosur trabaja, obviamente, por la plata baila el mono. O sea, acá lamentablemente también hay un tema de que no había mercados y obviamente muchos proyectos. Nosotros cuando arrancamos con esto, fuimos a golpearle la puerta a todas las empresas forestales. Y algunas me dijeron que no, pero tenían cierta razón. Le estábamos hablando de... ¿De qué le estamos hablando? De bolsas de aire. Entonces, no, mirá, la verdad que... Y no es poca plata lo que tuvieron que invertir, porque también ahora, obviamente, sale gente que dice, no, que ustedes están haciendo plata con el ambiente. Hace 20 años que estamos trabajando en esto. Y han metido plata importante las empresas para desarrollar estos proyectos que, obviamente, además, tiene un seguimiento anual. Todos los años viene un auditor y chequea y que está bien y las áreas protegidas y la comunidad y todo eso hay que mostrarlo y no es fácil. Pero, gracias a Dios, de nuevo, Uruguay tiene las reglas muy claras en lo que es, más que nada, la forestación, por ser el rubro, por lejos, más regulado dentro del agro uruguayo. Entonces, es relativamente fácil cuando viene un auditor externo decirle, mirá, esto es lo que hicimos. No hay nada para esconder y ahí las cosas van marchando. Álvaro Pérez Castillo, director ejecutivo de Carbosur, empresa dedicada al tema del cambio climático y los certificados de carbono. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Nosotros vamos a ir a una pausa.